Bueno, pues aquí estamos en el Mosella. Ahí tenemos el río, estamos en lo alto de la viña del Gol Curube, en el Pueblo de Golf. Disfrutando una mañana con Daniel Bollenweider. Aros en la vista tremenda, ahí tenemos el Pueblo de Golf, Mosella. Una viña vieja, plantada con estacas de la forma tradicional. Y el transcurso del Mosella. Aros en la vista tremenda, ahí tenemos el Pueblo de Golf. Aros en la vista tremenda, ahí tenemos el Pueblo de Golf.